En un hospital psiquiátrico de Austria se descubrieron las tumbas de 220 personas enterradas durante la era nazi, quienes se cree fueron víctimas de un ensayo sobre eutanasia. Cientos de tumbas halladas en un hospital estatal austriaco serán exhumadas cuando el terreno se deshiele para comprobar si hay víctimas de eutanasia, quienes fueron considerados indignos de seguir viviendo en la era nazi. El descubrimiento de unos 220 cuerpos en un cementerio de un hospital durante un proyecto de construcción en Hall, cerca de Innsbruck, la capital del Tirol, despertó las sospechas de que algunos de los enterrados entre 1942 y 1945 eran víctimas de una campaña de eutanasia. El historiador Oliver Seyfert, quien analiza la situación, dijo que no se debe suponer que todos los pacientes fueron asesinados y considerar que algunos podrían haber muerto por desnutrición o causas naturales. Pero no deberíamos hablar de 220 víctimas asesinadas. Uno debe suponer que se trataba de un cementerio de asilo. Es decir, la gente muere de muerte natural en las salas psiquiátricas todo el tiempo. Eso significa que hay que determinar cuántos de estos 220 pacientes fueron enterrados aquí. Podrían haber sido víctimas de un programa de eutanasia, o murieron debido a la desnutrición o a la falta de alimento. Un comité de expertos es quien supervisará el proyecto de dos años para identificar a los muertos entre los registros hospitalarios y muestras genéticas. La Alemania nazi que anexionó a Austria en 1928 introdujo los asesinatos masivos de discapacitados físicos y mentales en un esfuerzo por erradicar a los considerados inferiores. Al menos 260 pacientes del Hospital de Hull fueron conducidos a su muerte antes de que el programa conocido como eutanasia T4 acabara finalmente en agosto de 1941, abriendo una nueva fase en la que las víctimas murieron por negligencia, hambre o sobredosis. TBCN, Tatiana Constantino.